Descubriendo el mundo de los gecos. Los gecos son fascinantes reptiles que se encuentran en una variedad de climas y regiones alrededor del mundo. Estos pequeños lagartos son conocidos por su habilidad para trepar superficies verticales. Existen más de mil especies de gecos, cada una adaptada a su entorno específico. Se pueden encontrar desde los desiertos hasta las selvas tropicales, demostrando una increíble versatilidad. Los hábitats de los gecos son tan variados como las especies mismas. Desde áridos desiertos hasta húmedas selvas tropicales, estos reptiles han colonizado casi cada tipo de entorno terrestre. Las adaptaciones de los gecos son clave para su supervivencia. Por ejemplo, sus pies lamelados les permiten adherirse a superficies lisas, facilitando la escalada en busca de refugio o alimento. Algunos gecos, como el geco leopardo, prefieren las regiones áridas y rocosas, mientras que el yaco toqué se encuentra más comúnmente en áreas húmedas y boscosas. Estas preferencias de hábitat reflejan adaptaciones evolutivas específicas. Los gecos son principalmente insectívoros, alimentándose de una variedad de insectos como grillos y cucarachas. Sin embargo, algunas especies también consumen frutas y néctar, dependiendo de su entorno natural. Para capturar su presa, los gecos utilizan tácticas de emboscada, aprovechando su capacidad de camuflaje. Se mantienen inmóviles y atacan rápidamente cuando un insecto se acerca lo suficiente. La dieta de un geco está intrínsecamente ligada a su hábitat. En áreas donde predominan los insectos, los gecos prosperan gracias a la abundancia de alimento disponible, ajustando su dieta según la estacionalidad. Los gecos construyen sus refugios en lugares que ofrecen protección contra predadores y condiciones climáticas extremas. Utilizan grietas naturales, troncos huecos y, en ambientes urbanos, estructuras humanas. Al construir nidos, los gecos suelen utilizar materiales como hojas secas y ramas pequeñas. Estos materiales no solo proporcionan aislamiento, sino también camuflaje contra los depredadores. Los gecos tienen hábitos de sueño que varían ampliamente según la especie. Algunos son diurnos, mientras que otros son principalmente nocturnos, buscando refugio durante el día en lugares seguros y oscuros. Durante los ciclos de sueño, los gecos nocturnos son extremadamente activos por la noche, lo que les permite evitar a los depredadores y maximizar su eficiencia en la casa bajo la protección de la oscuridad. La reproducción de los gecos comienza con un ritual de cortejo que puede incluir desde cantos hasta danzas complejas para atraer a la pareja, destacando la riqueza de comportamientos que poseen estas criaturas. Después del apareamiento, las hembras de muchas especies de gecos depositan sus huevos en lugares seguros, como grietas o debajo de rocas, donde la temperatura y la humedad son ideales para la incubación. Aunque la mayoría de los gecos no exhiben cuidado parental posterior al nacimiento, la selección del lugar de anidación juega un rol crucial en la supervivencia de las crías hasta que eclosionan. Los gecos generalmente no exhiben un cuidado parental extenso. Una vez que los huevos son depositados, las crías deben sobrevivir por sí solas, enfrentando inmediatamente los desafíos del entorno. La longevidad de los gecos varía significativamente entre especies. Algunos pueden vivir pocos años, mientras que otros, como el geco leopardo, pueden alcanzar hasta dos décadas en cautiverio. Los principales factores que afectan la vida de los gecos incluyen la depredación y las condiciones ambientales. Los hábitats alterados por el hombre y los cambios climáticos representan amenazas significativas para su supervivencia. La conservación de los gecos es crucial debido a su papel en los ecosistemas como controladores de plagas. Diversos programas buscan proteger sus hábitats y promover la conciencia sobre su importancia ecológica. En resumen, proteger a los gecos y sus entornos naturales es esencial no sólo para su supervivencia, sino también para mantener la biodiversidad y el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas.